Ah estuve campeando toda la partida sumo todos meu deus do céu velho não tem como aqui que fizeram com o tronco veio ai não mate a calça você será culpable o cara tá de café da manhã não é la plica de puta vamos chicos vamos vamos concentración vamos de que lado del teléporo está a esquerda está a esquerda proteja solamente los braids y soldados adelante y soy el alzar el resto que se queda adentro o alrededor ponme lo ponme lo que es ante, ponme lo que es ante porque é um tipo de tronco que ela está por aqui sim eu estou com o bróderico ela não vai entrar por aqui vizantralhadora a direita plantorcha vindo por meio, vindo por meio, por meio, plantorcha La rosa, no está en el portal, la rosa Están todos centrando por el medio, eh Entran por el medio, por el medio Todos por el medio, la rosa la tengo acá arriba Mi centrayadora a la derecha Cuérame, cuérame, cuérame Mantequilla Mantequilla y frijol, mantequilla y frijol Esto muerto Para más zoom, el virador, ok, el virador está ahí La rosa, no tienen, están entrando por el medio Si, están entrando derecho Y tengo uno que centrayar ahí Dos, 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 dos que centrayadores, dos no centrayadores Ok, está espumando el virador acá Frijol, 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 frijol Frijol, Frijol, Fijol, hot man Pomedo, pomedo, pomedo M goalito, bode Vine, vine, Mazorca Por el medio Mazorca de derecha Fudo, está pegadito Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Va a ser el otro, va a ser el otro como odeio jogar de engenheiro que como eu odeio pisar no punto no punto por um segundo sem uma bomba de sombreiro aí veio um grão rojão venha mandando a bolada mesmo tempo que presta no dinheiro torreta só que até você puxar em torreta conseguir atirar alguém já jantaram é só se você for na hora de dar é importante no meio entre o telepor e o jardim e com a torreta um científico que vai chamar com um brain estão todos de uma esquerda o teleporte também da direita o escudinho aqui ó escudo aqui ó agora 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 me tu chegando ai o que é 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 o foco de o fogão é que é que é que é que é que é que é o fogão aqui ó vai para o meio muito bom muito bom muito bom nossa esse botão de engenheço estão com dois todos no ponto os caras estão com duas mazocas de festa si? 2 visitantes a la derecha las dos visitantes a la derecha hay dos visitantes a ese lado de que lado? 4x todo mundo está pronto no matio una, donde están? hay una vida dura hay una vida dura que antono? hay un hater si, ¿dónde está el escudo? vayan a presionar, presionan aquí? ¿Aquí? Loquito, loquito. Adelántate, loquito. Fechando la entrada de la frente. El girasol, ya. Beleza, ya pegué. Fue de un modo, eh. Ahí, porra. Me mató. Ponmele, ponmele, ponmele. Ah, plasma. No hay más. Puta, que parió. Ah, no hay nada. El girasol, chicos. Dale el foco a los girasoles. De eso tienen que morir primero. Espere, espere, espere. La rosa. La mazorca está con 3%. Si, 3% la de la fiesta. Un nuevo pomelo, pomelo. No sé, señor. Qué culo de su gracia. Puta rosa otra vez. Fude, yo soy de la rosa. No sé. No sé. Hay un girasol a la izquierda. Lo frigor, lo frigor. Lo frigor, lo frigor. Atención, atención, lo frigor. Atención, atención, lo frigor. Las mazorcas en la escadera. Aguera, atención. El punto, el punto. Espere, espere, espere. Pongan bots. Pongan bots, chicos. Pongan bots. Pongan bots. Congeladores. Vos congeladores. Aguantelos. El 3 por menos, 3 por menos. Tres por menos. No sé, qué grave. Buenas alzadas aquí. Ok, mistonaron. La rosa, la rosa, la rosa. No dejen al girasol, no dejen al girasol. No dejen al girasol. No dejen al girasol. Puta que parió. Estoy subido, estoy subido. Estoy subido. Estoy encima, estoy encima. Está por las escaleras. Hay 3 en la escalera. Hay 4. Todo el mundo está en la direita encima con Perón. Vos, vos, siré. 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 Entren, entren. Entren, entren. Entren, chicos. Entren. La planta está ahí. Vamos, defendamos el otro. El otro no la podemos defender. El otro todavía. Sí, sí, sí. Esa es la que tenemos que defender. Sí, sí, sí. Las paramos ahí. No hay problema. El otro hay que defender de medio campo. Teleporte derecho. Teleporte derecho. Chicos, de medio campo. De medio campo para atrás. Chicos, cuántas más orcas de fiesta son permitidas? Una. Tres. De fiesta, tres. ¿Los tres? Sí, pues de los tres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el otro? ¿De qué no hay el teleport? ¿Tres mil? ¿Tres mil festivos es permitido? ¿Qué? Esquisito, ¿no? Escogezito, ¿no? Escogezito, ¿no? Escogezito, ¿no? Soldados y Brains adelante en el teleport. Soldados, vayan a hacerle el foco al teleport. Yo estoy pegando el teleport. No hay nadie en el teleport. Chicos, chicos, están viendo para atrás. Por la izquierda, izquierda, izquierda. Con atención, con atención. Están rellendo por el medio. Están rellendo por el medio. Sí, no, no. Están viendo por el clave. Flamelos están en la rota. Entrando a Flamelos. Dos Flamelos. Por el lado izquierdo, por el lado izquierdo. Ah, estamos en el portal o no? Sombrero, sombrero. Mate a la mota. Mate a la mota, le levanten. Mate a la mota, no les hemos montado un bagulho. Vamos a... Focamos barreras más adelante, más adelante. Estábido en todas las derechas, chicos. Pon el TPP. De qué lados? Derecho a medio. Ok, ok. Pon atención, con atención. muerto, 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 esa planta urcha el plasma que putazo por el medio, los dos glicentes por el medio glicentes por el medio, en la calle del medio acá el girasol, el girasol reviendo chicos, el girasol reviendo en el medio girasol reviendo en el medio los brains, los quiero haciendole focus esos girasoles ok, ok Kilisante por la derecha หagan somos suspiciones que muy buena, muy buena viene por el lado derecho tres pomelos por la espalda van para atras ahí van los pomelos mosquitoes los pomelos, por la espalda por dentro gracias se muerto entro la amazorca cuidado cuidado mata esa puta rosa acampando aquí no voy a enfocar no voy a enfocar toco 6 de vida dentro del punto me destruyó el med ellos están bien agresivos están jugando bien vamos mantequilla mantequilla a la derecha cuidado todos los pummelos está encima del girasol girasol en el medio girasol en el medio girasol, girasol girasol está reviviendo vamos chicos, dos minutos vamos la arca atrás derecha la quise aterradora, descansa la quise aterradora encima quise aterradora encima muerto, muerto, muerto vengan, vengan a destruir el tele por la espalda muerto, muerto muerto, muerto, muerto muerto, muerto muerto, muerto atención atención chicos f***o, sombrero muerto, muerto, muerto muerto, muerto vamos, el tele por el tele tenemos que matar esa rosa por favor muerto, muerto Carnivro Crepúsculo, Mantegona, ¡meu deus deus, mucha cosa! No hay como pasar a caldo que está sucediendo en Opondo porque está sucediendo todo. ¡Meio, meio, meio! Mano, si se desvió de una herviradora, de una Mantegona, así que no la rogina de nada. Vamos, chicos, vamos, vamos, al medio, medio. Entré en el teléfono. ¡Viene, plantar, chao! ¡Ah! ¡Chicos, entré! ¡Ahhh! ¡Está bien! ¿O qué ocurre? ¡Tú también tengo cinco personas, no tienes cinco personas, porj... ¿no hay ninguna? Sofie, yo voy a cambiar mi el soldado porque necesitamos destruir el teléfono, por si o sí. ¡¿qué pasó? ¡Qué h soñado, ¿eh? Los brains. Los brains, siga-me y al telé, por al telé, por si o sí. Ellos tienen que estar adelante, el resto tienen que estar... Só tú te quedas el campo, con los hueos de hielo acaso, los... ese que lo lanzó todo. ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¿Quién sabe de cuánto tiempo te pasa? 7- spinner... ¡Cara, yo creo que... en 25 segundos más o menos no es que más que yo creo que yo creo que es 30 por ese tiempo y él no demora mucho para pasar la otra vez que demora para caramba mas é más alto la derecha se va y se morre ahí cuando se está voltando que impasse a ver que o botley é bom para a gente usar para se defender la izquierda de la derecha está vindo está vindo por ti es tu nada otro por menos no gracias de la salida es sólo com uno a su fin de semana tu amantes Es un desgrazado. Un feliz bravo, güey. Tiene una tira sola a la izquierda. Está reviviendo la rosa. Preciso de ayuda en el transporte. ¿Quién es ese soldado del medio? ¿Quién es ese soldado? Mantequilla, cuidado. No, no, no. Una es mantequilla, otra es mantequilla. Esturó, esturó, esturó. ¿Quién es ese soldado? ¿Quién es ese soldado? No, no. La pantorcha está vindo. La pantorcha está vindo. El teleporte no hay teleporte. No hay teleporte. Vamos, sigamos así. Tira sola. Los brains, los brains. Los que quieren el teleporte. Só entra, só entra. Los que se pueden adelantar y disparar en el teleporte con tu bomba. No hay teleporte. No hay zuma. El resto que queda atrás. Solamente los dos soldados, los dos brains, adelante. No, no. Están vindo por teleporte. El teleporte es desconstruido. Esquerda. Vamos, vamos, vamos. Está destruido. El teleporte es destruido. Hay girasol en medio, hay girasol reviviendo. El girasol está reviviendo, sí. Gracias. Qué puta. Qué puta presión, carajo. Espera, espera, espera. Vayan rápido el porro. El teleporte está construido, el teleporte está construido. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Los soldados, otra vez el ZPT. Dos de vida. Ahí van, ahí van otra vez. Vamos, vamos, levanten da uno. El teleporte es destruido, el teleporte es destruido. Listo. Plantarte, plantarte, plantarte. Están nervosos. Ah, ya no reventé. No, no reventos. Ok, sí, me has sombordado. Ok, ¿no? Están muerto. No, me has han muerto. No, me has han muerto. Oye, ahí está en la derecha. Ah, está aquí está en la derecha. Es seguro que hay, está en la derecha. Está en la derecha. Sí, está cañando abajo y está el tapene. Está en la derecha. A adelante, levanten los adelante, no levanten en el medio. la derecha viene por la derecha y la otra forma de estar muerto estoy muerto fucking plasma véi what the fuck están esperando para entrar están todos juntos esperando para entrar está que levantada bonita amigo puta merda la rosa del lado dentro viene la rosa viene la rosa por la izquierda grava esta torta más arca de izquierda está gustado muy lo que menciona la zona no pasa nada para carajo muerta 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 me deja animar la izquierda la izquierda poner la barrera barrera tome cuidado levantenlo ya para matarlo por la torcha por arriba por arriba por la torcha pomelo desgrasado el puto pomelo esta haciendo la prórroga no mamen ay mi puto tren hueee carajo el tren mas pero cual de esa levantada que hiciste que lo mató a todo Torch no mamas como?